Gracias por estar aquí, por acompañarnos no solamente hoy, sino en estos días que se desarrolla la segunda exposición filatélica regional de Cantabria. Gracias, en primer lugar, al alcalde Isidoro por el buen acogimiento que nos ha dado en Santillana del Mar, en esta magnífica villa. Dar las gracias porque cuando hablamos en aquella ya, por aquel abril-mayo que se presentó el sello de Santillana, la verdad es que le planteamos la posibilidad de que Santillana acogiera y pudiéramos cerrar aquí la segunda exposición filatélica regional. Y tenemos que agradecer que nos costó tres minutos recibir un sí por parte de él. La verdad es que mostró una gran sensibilidad a lo que es el mundo del sello y la filatelia. Y a partir de ahí solamente nos quedó sentarnos para cerrar flecos, ¿verdad, alcalde? Pero la verdad es que fue una gozada poder tratar con él. La segunda exposición filatélica regional de Cantabria es continuación de la primera que celebramos hace dos años en Laredo. La celebramos, nos pusimos ya, digamos que en orden desde la Federación Filatélica de Cantabria, quisimos celebrar una exposición filatélica en condiciones, de verdad. No solamente juntar cuatro cuadros, cuatro amigos y enseñarlos a la gente, sino realizar una exposición filatélica acorde con toda la normativa y las reglas que lleva la filatelia, no solamente en Cantabria, sino en España y en el mundo. Es decir, las reglas que sigue la filatelia son unas reglas puestas por la Federación Internacional de Filatelia. La verdad es que en aquella ocasión nos sobrepasó las expectativas que teníamos, tanto en visitantes, tanto en colecciones, pero sobre todo yo creo que hay una cosa que para nosotros ha sido muy importante y es que hemos conseguido que en esta segunda edición se hayan animado a presentar colecciones, coleccionistas que en aquella ocasión no se habían presentado. Es decir, desde nuestro punto de vista, al conseguir que nuevos coleccionistas se animen no solamente a coleccionar, sino a presentar, a dar un salto de calidad en sus colecciones y presentarlas de acuerdo a esta normativa, pues ya es un éxito. Entonces, también hemos hecho este año una cosa que no hicimos, o en esta edición, algo que no hicimos en la edición anterior, que también creo que es bastante significativo. Es decir, en vez de hacer una semana, entre comillas, plana, lo que hemos hecho este año ha sido celebrar tres días, digamos que señalar tres días más significativamente. El martes fue el día de Altamira, como todos bien sabéis, en el que, bueno, un poquitín quisimos rendir un homenaje al tristemente fallecido José Antonio Las Heras. Luego, el día que estamos hoy es el día de Cantabria y mañana queremos celebrar el día de Santillana del Mar con un matasello alusivo a lo que son los hermanamientos de Santillana. Centrándonos ya en el día de hoy, el día de Cantabria. Para nosotros es un día muy importante, al menos para mí personalmente, incluso lo señalo, el que sea un día, el día de Cantabria y que el matasello represente algo que el Parlamento de Cantabria ha aprobado recientemente y es como el lábaro, que sea considerado símbolo del pueblo cántabro. No de Cantabria, sino del pueblo cántabro. Es decir, todos aquellos que seamos cántabros o no seamos cántabros, nos sintamos parte de este gran pueblo, es algo bastante importante. Y desde la Federación lo único que hemos hecho es seguir un poco lo que el Parlamento de Cantabria ha dicho. Es decir, en su primer punto aprueba el lábaro como símbolo de Cantabria, pero en segundo punto lo que pide es que se difunda este símbolo. Entonces yo creo que desde la Federación Frente de Cantabria lo único que hemos hecho es acogernos a este llamamiento que el Parlamento de Cantabria ha hecho y darle difusión a este símbolo que es de todos. Que yo creo que lo único que tendría que hacer es tener mucha más normalidad de la que tiene y unirnos a todos. No me quieren enrollar más de lo que me han enrollado, que ya es bastante, y yo creo que le paso la palabra a la señora directora de la oficina de Correos como representante del ente. Entonces simplemente agradecer a todos los que están aquí el que vengan a un evento en el que se da a conocer tanto el coleccionismo como los matasellos que pone correos a disposición de los filatélicos y que esto va a circular por toda España. Con lo cual vamos a estar vendiendo fuera de nuestra provincia todo lo representativo de Santillana, de Cantabria, e incluso vienen cartas de otros países que nos piden que les pongamos el matasello conmemorativo para tenerlo de recuerdo ellos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Ahora va a tomar la palabra Bernardo Corso, director general de servicios de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. Bueno, no sé si he apagado esto. ¿Está bien? Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, excusar a la presidenta de Cantabria y al Consejo de Presidencia que estaban también convocados a este acto, pero los jueves hay Consejo de Gobierno y aparte ya tenían un acto comprometido en el Gobierno y bueno, me han encargado a mí que venga en su nombre y encantado de estar en Santillana del Mar, una villa con la que personalmente yo tengo muchos brazos familiares y que bueno, que siempre es un gusto estar en la capital de la Cantabria medieval, ¿no? Y bueno, pues estar en la Torre de Borja, pues mucho más todavía. Encantado de estar aquí inaugurando el día de Cantabria, encantado de que la Federación Filatérica de Cantabria pues haga honor a su nombre y a su trayectoria histórica y siga reivindicando a través de los sellos la identidad de nuestro pueblo y encantado nada más de que en un día como hoy pues se hayan colaborado en lo que bien decía antes Constantino que era en la divulgación de un símbolo reconocido mayoritariamente por el Parlamento de Cantabria el pasado mes de marzo. Los símbolos, la gente a veces no da mucha importancia pero en realidad son más importantes de lo que se creen porque son al fin y al cabo puesta identidad, ¿no? Al cabrón en día tampoco da desimportancia, por eso que dice quién eres. Entonces no se trata de hacer ganas con símbolos, ni mucho menos porque los símbolos están para unir y no para desunir o al menos tendría que ser así y aprender de la historia para que además sea así, ¿no? Pero lo importante sobre todo es pues difundir los señores de identidad con un símbolo que a partir de hoy va a estar pues en las cartas que vimos desde Santillana Mar a todo el mundo. O sea, si mandamos hoy una carta a Sidney desde aquí, desde Santillana, pues al diácono matas a ellos con un símbolo que representa a la identidad de nuestro pueblo y eso, pues oye, ¿quieres que no? No se internacionaliza en este ámbito y es siempre pues digno de sobrevivir y de agradecer. Bueno, lo dicho que enhorabuena sobre todo a la Federación Ceratélica agradecer también al Ayuntamiento de Santillana Mar que la se ha acogido, por supuesto y que se puede difundir pues esta grandísima afición por los sellos de las cuales partícipe por lo que hablé con el consejero de Presidencia el propio consejero de Presidencia, ¿no? Que no le fastidia mucho no estar precisamente porque él es bastante aficionado al asunto. Bueno, pues muchas gracias. Y paso la palabra. No, yo ya hablaba y he hecho bastante ya a mi presidente. Pues entonces al alcalde de Santillana del Mar y se ha ahorrado. ¿Qué pasa, compañero? ¿Te ha bajado? Yo no me he dejado, no, no. Yo único que agradecer mucho al Ayuntamiento. Pues ya hablo lo tuyo. A mí me da igual. Bueno, buenos días por más aparte. Yo creo que las cosas que... Posiblemente he sido toda mi vida en Sibaritas. O sea, me gustan las cosas bien hechas, me gustan las cosas buenas y por eso nos arreglamos enseguida porque detrás de esto hay un colectivo importante y cuando estás en un Ayuntamiento tienes que trabajar para todos. Para los muchos, para los pocos, para los pequeños y tal, todo tiene su importancia. Yo creo que es... Yo creo que ha sido un acierto. Y bueno, animaros que conmigo podéis contar cualquier de esto. No habla... El presidente no habla porque... Porque me he engañado. Sí, me dijo que eran cuatro cuadros, fuimos a aquel lado, si no llevamos remolque también estamos por Sotacaballo. Ahí no estuviste... Lo que pasa es que como previsor digo llévate dos o la flor de la antena, ¿eh? Pero que no se quede allí ninguno. Bueno, y yo creo que ha sido... Ha quedado muy bien, ha quedado muy bonita y que cualquier cosa que haya pues ya sabes con lo que está. Me ha fastidio porque había... Tengo un amigo aquí de Santiago de Roma que tiene una colección y se ha quedado tal porque... Porque es igual que la gallina que como la que no sabe poner el huevo en el nido le fue a poner un de Fernando y Fernando se le pasó la miruella y claro, ahí quiere la cabeza, compañero. Mi abuela ya lo decía marchando la cabeza bien la cola ni se menea. Eso te hace así. Eso la aprendí ya bastante bien. Y bueno, gracias a vosotros y que me tenéis a vuestra disposición y que el gobierno pues este año se ha ido de tal pero que de allí que el año que viene pues habrá que pegarle un meneo. A ver si cae alguna uva. Pues me ha dado la falta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar, si os parece bien, al acto de primer mataseado de los sobres. ¿Vale? Y con eso ya podemos concluir. También quiero aprovechar que contamos con prensa en la sala para recalcar o para volver a decir que la exposición no acaba hoy. Mañana tenemos otro acto. Mañana es también otro día grande. Yo creo que pues Santillana del Mar es el día de Santillana del Mar y la exposición se conseguirá hasta el domingo que se cláusula. Mañana invitará un cofe. Perfecto. Mañana nos desayunamos y desayunamos el equipo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a matasear. Gracias. Gracias.